Muy buenas amigos, ya tocaba una figura de Street Fighter y al final me he tenido que suscribir porque si no, jeje, a saber cuándo la podría volver a hacer Así que vamos con la figura de Blanca ¡Empezamos! Bueno, como podéis ver ya los fascículos vienen así Figura más fascículo, ya no viene el cartonazo ese que daba bastante el coñazo Y bueno, hoy toca esta figura y vamos a ver qué tal es, ¿vale? Así que vamos a sacarla ya de su envoltorio o como quiera que se llame esto ¡Apa! Bueno amigos, pues aquí tenemos la figura de Blanca No es la mejor, ni por asomo Pero bueno, da el pego Así que observemosla un momentito Y luego pasaremos a los planos más de cerca Tengo que ponerle la linterna porque es que si no, no se ve nada Y bueno, pero la siguiente sí que mola Está muy guapa la siguiente, ya veréis ¡Gracias! ¡Gracias!